Todas hemos dañado nuestro cabello, pero a veces se nos pasa la mano. El VIV Reparación Total 5 creó Zika Renault. El único tratamiento con el poder reparador de 10 ampolletas que combate un año de daño en una aplicación. El VIV, el mejor tratamiento que he usado. Nuevo El VIV Reparación Total 5. Solo de L'Oréal Paris. L'Oréal Paris.